El Guadalajara dejó ir la más clara oportunidad que se le ha presentado en el torneo de volver a sumar 3 puntos y conseguir su segunda victoria en el campeonato, pero la desperdició este domingo. Chivas y Pumas igualaron a un gol en duelo dominical de la jornada 9 del clausura 2018. El rebaño se plantó en la casa de los Pumas con actitud, sin embargo al minuto 3 ya perdía gracias a este error defensivo que fue capitalizado por Nico Castillo. Chivas buscó, con orden y sin él, ir al frente en pos del empate. Generó muchas ocasiones, pero sin puntería. Pumas también pudo ampliar la ventaja, pero no encontró el arco de cota. Al 66, César Arturo Ramos cobró un penal a favor del Guadalajara por una falta por detrás al joven Jesús Godínez. Apareció Osvaldo Alaniz y con un soberbio disparo no perdonó para marcar su segundo gol en el torneo. En los minutos finales, una mano de Quintana en el área buscando rechazar la pelota y de nuevo penal para el Guadalajara. Otra vez Alaniz desde los 11 pasos, pero en esta ocasión perdonó. Así se expresaron los técnicos de los dos cuadros tras el empate. No, 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 porque no sirve de nada enojarse y rendirse. Acá hay que seguir, hay que mostrar lo bueno que hacemos, siendo conscientes que estamos muy lejos. No estamos contentos con el presente. Pero bueno, ya hace un par de partidos que el funcionamiento del equipo ha vuelto a ser el que en algún momento hemos mostrado en nuestros mejores momentos. Y hay algunos errores que tenemos que seguir corrigiendo, pero hay que mirar para adelante y seguir trabajando. Sabíamos que Chivas es un buen equipo, es decir, no jugamos contra cualquiera, es un muy buen equipo. Tiene rivalidades que se distinguen en el pueblo mexicano y quiere hacer un juego así. Tuvimos nosotros para ganarlo, no lo hicimos y al final se nos revirtió. ¡Gracias!